Saludos, le hablo el Dr. Joel de Momentum Family Chiropractic y en este video te voy a estar enseñando cómo vamos a utilizar el foam roll para soltar el IT-BAN, es el tendón que tenemos en el lado de nuestras piernas. Este tendón acá se irrita cuando nos sentamos por mucho tiempo y cuando los glúteos están débiles. Puede causar dolor en las caderas, dolor en la espalda bajas y aún así dolor en las rodillas. Entonces vamos a utilizar el foam, el foam roll que yo recomiendo es uno que si lo miramos de frente sea liso y que para poderlo comprimir que sea duro, que no se pueda comprimir. Este lo vamos a poner en el suelo y lo que vamos a utilizar es no vamos a descansarnos justamente al lado, vamos a ir un poco hacia el frente y un poco hacia atrás y vamos a rodar de arriba hacia abajo. Y se mira de esta manera. Tu peso encima del foam y vamos a ir de arriba abajo unas 10 veces, hasta la rodilla y llegar hasta la cadera. Luego que hagamos esa parte, vamos a la parte de atrás y vamos a hacer exactamente lo mismo. Subir a la cadera y bajar a la rodilla unas 10 repeticiones. Bien. Este ejercicio puede causar molestia porque el IT-BAN puede estar irritado. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, la próxima visita nos deja saber y estamos aquí para servirle.